Miren de dónde me sacó Salud Pública de mi casa, miren a dónde yo me traigo, vean, miren, miren. Salud Pública me saca de mi casa, de confort de mi casa, para traerme a un lugar, miren, miren. Miren, así está donde Salud Pública me ha traído, miren. Este es un suporto cuarto, donde yo voy a dormir, este es un cuarto, este es un cuarto, de niño, una cama de niño, miren, 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 este es un baño. Aquí es que yo tengo que dormir y tengo que estar, porque Salud Pública dijo que aquí, que yo tengo que estar. Miren. Miren, esta es la situación que se está hablando. Miren, miren. Esta es la realidad. Una algo que yo no sé de dónde salió, yo no sé qué clase de contagio puedo tener. Miren el piso. El cochino está. Y esa es la realidad. Miren, el piso. Miren, el piso. Miren. 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 Gracias.